Un fuerte golpe para los destinos de playa representará la eliminación de los fines de semana largos. Incluso podría afectar a los turistas que ya compraron sus paquetes vacacionales, dado que muchos planean con bastante anticipación los puentes para viajar. Es por ello que si prospera la propuesta presidencial, sin duda se deberá de compensar de alguna manera, ya que los puentes vacacionales fueron importantes para superar la crisis que generó la epidemia de la influenza y recuperar turismo. Así lo manifestaron por separado la regidora de turismo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Guadalupe Guerrero Carvajal, y el secretario general, Francisco Vallejo Corona. Creo que va a haber una afectación importante porque te aseguro que había muchas personas que ya habían comprado sus vacaciones, sus paquetes, sus vuelos, considerando que hasta hace 15 días o menos teníamos considerados todos estos puentes ya, incluso en nuestros calendarios oficiales. No sé, sería prudente que se compensara de otra forma, ¿no? De otra forma porque no podrías dejarnos sin puentes, ¿no? Definitivamente, porque eso ayuda mucho al turismo y no nada más al turismo de playa, ¿no? Al turismo de montaña, a los lugares mágicos o al centro del país, a las capitales de los estados. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, Jesús Carmona, destacó que este tema ya se abordó con los secretarios de turismo de ambos estados, ya que es una decisión por parte del Ejecutivo sin bases y ocasionará afectación a la economía de todos los destinos. Como va un destino de playa en un puente, como la gente de la playa va un destino de ciudad y realmente no debería de ser así, no deberían de darle para adelante a esto, al contrario, al contrario, ahorita con las cuestiones que tenemos que no hay consejo de promoción turística y lo que necesitamos es tener más turismo en los lugares de playa, esto le va a afectar considerablemente a la economía. Con imágenes de Ángel Martínez, CPC Noticias, Brenda Beltrán.